Porque tengo huevos, voy a todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuanos. Me siento bien y yo también, me siento bien y yo también, a pesar de todo me siento bien. Soy irreverente y vengo a ser mi madre, me gustan las putas y los estimulantes. Porque tengo huevos, voy a todos lados, voy a ver a chivas, borracho y marihuanos. Me siento bien y yo también, me siento bien y yo también, a pesar de todo me siento bien. Soy irreverente y vengo a ser mi madre. Tú eres mi vida chivas, yo te amo. Vamos chivas, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos. Y vamos chivas, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos. A la cancha voy con mis amigos, en tus colores quedé enamorado, tantos momentos los que hemos vivido. Buenos y malos, pero aquí nos llamo. Seguimos siendo la hija de todos, seguimos siendo la pasión de un pueblo. Y no me importa que diga la gente, pero en mi vida chivas yo te amo. Y vamos chivas, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos. Vamos chivas, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos. Y vamos chivas, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos. Y vamos chicas, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos. De ti, señor Garros, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos. Seguimos siendo la envidia de todos, seguimos siendo la pasión del pueblo. Y no me importa que diga la gente, pero en mi vida chivas yo te amo. Vamos chivas, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos Y vamos chivas, pongan más huevos, cantemos todos que hoy ganamos A la plancha voy con mis amigos, de tus colores que he enamorado De estos momentos los que hemos vivido, buenos y malos pero aquí contigo Seguimos siendo la niña de todos, seguimos siendo la pasión del pueblo Y no me importa quién es la gente, tú eres mi vida chivas, yo te amo Vamos chivas, pongan más huevos, chivas, 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 chivas Vamos chivas, 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 El campeón contigo es el gran, 100 años, mucho más, celebra el país, conquista y pesa más. Ya me voy para la cancha, ya me voy a ver a Chivas. A mí no importa nada, deportivo, yo te quiero, yo te amo. Mi corazón, fijado en mi dolor, te quiere el campeón, contigo es el gran, 100 años, mucho más, celebra el país, conquista y pesa más. Ya me voy para la cancha, ya me voy a ver a Chivas. A mí no importa nada, deportivo, yo te quiero, yo te amo. Mi corazón, fijado en mi dolor, te quiere el campeón, contigo es el gran, 100 años, mucho más, celebra el país, conquista y pesa más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!